Hola, vamos a jugar al Monster Hunter en directo. Bueno, Juanpa ya tiene un personaje que crea, estamos jugando a 3DS, va a ser el primer, si lo voy a continuar me voy a... El cartucho es de segunda mano, es semi nuevo, puedo ser Jessica, perfecto, que haces que no lo eres, o 3, el sombrero me gusta, mejor no, tiene estilo, es la primera vez que cojo el cartucho, no sabía ni que era de segunda mano cuando habían comprado estos, vamos a crear nuevos personajes, vamos a empezar, como se pueden crear varios personajes, como ya digo, no como los putos Pokémon, que solo puedes tener un saco guardado y ya está, voy a crear un nuevo personaje, Juanpa también va a crear un nuevo personaje y empezaremos de cero. Sí, yo tengo uno ya, pero no voy a crear otro. Yo tengo dos, aparentemente, no sé qué hacer. Lo de las ropas al principio es una tontería, no, el nombre hasta que no tenga, no, cancela. Hasta que no tenga un diseño turbio o nada. ¿Hay varias páginas? Buah, no sé cómo. Creo, al Monster Hunter hemos jugado a los de la PSP, a los dos que hay, al de... Bueno, tú incluso jugaste al de Play 2. Sí. Al de la Wii y todo esto, o sea que, aunque vayamos a empezar de cero, sé cómo va la movida, aunque en realidad sea este, jugaremos en cooperativo, una pregunta que tenía que a lo mejor haberme informado antes. ¿El qué? ¿Hace falta hacer alguna misión de historia para poder empezar el cooperativo? Creo que no. Creo que tampoco, pero no estoy seguro. Eh, me gustaría a Zoom, así mejor. Creo que tiene menos personalización, ¿no, que el de... Dios, el viejo. No puedo cambiar el color de los labios. Hostia, perfecto. Vuelo apeinado. Dios chaval, ya está. Tal vez el pelo va a dar igual, pero bueno. Cuando lo digo por la tele no oigo nada de cuando... Cuando probaré. No, estamos con aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, vamos a comprobar hasta dónde podemos llegar con eso. ¿Y cómo de largo puede ser el nombre? El nombre ya lo tenía pensado. Qué cabrón. A mí se me ha acabado de ocurrir. Ah, es demasiado largo. Mierda. Espera, espera, espera. Tengo que cambiárselo. Porque tienes cara de estar cagando en todo momento. Qué cabrón, cabrón. Tú puedes mirar la pantalla. Tú puedes ver lo que hago. Yo no veo lo que haces tú. Esto no es ofensivo, ¿verdad? Me cago en todo junto. Los espacios no existen. Estupendo. No es ofensivo, no es ofensivo en absoluto. Vale, a ver, espera un momento. ¿Cómo quiero configurarme la movida esta? Que me aparecen los controles abajo, ¿no? Que arriba ya de cuanta menos mierda posible mejor. No creo que lo puedes también de todas maneras. Cápate, dinámico. Hombre, es que me viene bien tener el mapa... No, pero el mapa abajo yo creo que va a ser mejor. No molesta tanto. Más cosas arriba. Está más cheto. Lo guardaré en el tercero, pero luego a lo mejor tendré que borrar algunos de los tíos que hay creados. Pero bueno. Tienen RC1, ¿no te creas que jugaron mucho? Cuatro horas, dos horas. Eso no es nada en este puto juego. Te tienes que comer la presentación. Eh, pues... ¿Cómo? Tienes que cambiar las cosas de las ropas a lo mejor, pero bueno, soy verdecito. Ahora veré a la tuya, cabrón. Vamos a ver. Yo tenía otro personaje que he pensado para crearme desde hace mucho tiempo, pero me lo estoy refectando. Por si alguna vez hacemos algo de esto, de verdad, para grabarlo bien. O puede que utilice a Jessica, no lo sé. Eso de endilésica. ¿Qué tal se ve en el live stream? Es que macho, en esta pantalla me parece como con dientes de sierra, pero en la otra no. Sí, sí, ahí se ve muy bien. Ahí se ve como si nos estuviera viendo atrás tenía filtro. Sí. Claro, como lo he rescalado para arriba, pero como luego lo he rescalado otra vez un poco para abajo, parece que se ve mejor. La intro no lo han cambiado, es la misma que el 3, ¿eh? Que el 3. Sí. La cara que hay muchísimos más fechas. Y rango alto. No, rango G es lo que han metido. Bueno, eso no rango G. Rango G, pues como en el de United, como en Monster Hunter 2. ¿Era United? No, era Monster Hunter Freedom United, que lo llamaron Free en el lugar de 2. La negra que corta el pescado, es la que corta el calabo. Hace muchísimo que no juego al puto Monster Hunter. Yo jugué el otro día, es una jugadora. No, no, no. Durará hasta que nos aburramos, probablemente mayormente. El trabajo que tenía yo en fijar monstruos, la das dos veces al L y te lo enfoca directo. Eso sabes tú cómo se hace, porque yo no tengo ni idea. Algo que ha hecho Tini de fijar los monstruos con L. Te estás teniendo que hacer una misión de ADEMO 4. O sea, estás en misión, estás en tu puta habitación. Voy a ver si se puede, directamente creo que sí. Vale, ahora sí que sí. Oh no, Dios, espérate. Bueno, Díaz, que has dormido bien. Si te sientes, no suelo, cállate, huevo. Esto me lo voy a saltar. Esto me lo voy a saltar. Esto no lo estamos... Guau. La puta no se va a callar, eh. Mierda, he vuelto a hablar con él. Por nada, basta. Mira, si se puede desde el principio... ¿Se puede ir a Multimogado? Vale, bien. Voy a eso. A lo mejor debería visitar... A lo mejor debería hablar con la gente esta, lo primero. Si este es el herrero, me crea mierda. Esta es la tía con un informe de... De colegiala. No, de colegiala, no. De mayordomo, de esta... De sirvienta japonesa. O sea, de sirvienta francesa, porque sí, porque no puedo faltar en todos los putos juegos japoneses. No, macho. Además, salió, es que el problema es... Eh... ¿Dónde el coño estaba la habitación? Está ahí de la mierda, me habla. Y esto era para ir a la granja, ¿no? Y la habitación estaba... Allí, en las cocinas del fondo. Espera un momento. ¿Es aquí? Sí, todo lo que... Ah, hijo. No me acordaba. Vale, vale, vale. Pues tenemos que hacer la primera misión, la más importante, la de coger setas, Juan Pedro. Es la de ser más importante. Miao, miau, 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 miau. Puto gato. Quiero ver, pues estaba lo típico de que... Te daban las armas y estaban en la caja, ¿no? Sí, están todas en la caja. Es lo que me han dicho básicamente los tíos, a los que no he dicho ni puto caso. La cuestión es que qué te vas a hacer. El gato me está hablando de que me compre DLCs ya, verás que era Capcom. No, pero te tienes que bajar la misión de descarga. No las tengo a pan ni de coña, pero bueno. ¿Las tengo todas en la mano o...? No, no, no. Cestionar equipo. Ah, pues no. ¿Qué quieres ser? Yo me voy a hacer camper. O sea, yo soy arquera. ¿Vas a hacer arquera? Claro. Por cambiar. Yo podría coger la gaita de metal. Con el otro tío tengo katana y hacha espada. Sí, yo es que no sé. Es que no quiero tampoco dibujarme para esto. Una cosa que no haya utilizado nunca por poder hacer algo. Porque como te voy a acostumbrar a los controles, pues pillarme katana o espada, escudo. O dobles. Pero es que a las dobles le cambiaron los controles en este juego un poco, macho. Yo no me liaba. No sé, siempre he estado muchachas. Ya, pero estaba acostumbrado a los de PSP. Y luego los cambiaron en el de la Wii. Creo que había dobles en Wii. No, en el de la otra... En el 3 de la PSP lo volvieron... Sí. Cambiaron cómo funcionaban las dobles y entonces ya me perdí. Voy a utilizar espada, escudo. No me complico la vida. Va a empezar. Pero el problema es que los otros los sigo teniendo conmigo, ¿verdad? Es más, espérate, no. Ya que soy este, pues me cogeré la katana. ¿Qué cojones? Me he equipado para mejor. Y ahora el problema es que... ¿Puedo cambiar el peinado cuando quiera? ¿A todos los peinados? Creo que sí. Que no lo haré. Porque soy bello. Ah, sí. Aquí podía guardar los conjuntos. Ya me estoy acordando de las cosas. Pero ahora una cosa. Almacenar objetos. Vamos a ver. No tengo nada. Entonces, los objetos... No lo entiendo. Y los objetos que tengo... Lo que tengo uno de cada inicial, ¿no los tengo de verdad? Porque antes se podían vender y sacarte un montón de pasta. Y ya ves al baúl y le darás a gestionar equipo y vender. ¡Ah! Vale. Y eso que está en la caja directamente. O sea, es que estaba mirando lo de las cajas. Pensaba que lo llevaba encima mío. No, no, no. Y me miraba mi inventario y no tenía pollas. Está todo en la caja. Pues lo voy a vender absolutamente todo para sacarme unos cuartos rápidos al principio. Son 500 de pasta por cada cosa. Es fruta, gratuita. Y ahora cuánta pasta tengo. ¿Dónde hay? 9.700. Es que la diferencia que tenía. 1.500. Pues... Fin de dólar montado. Vale. Cómprate picos y cosas de esas. Cierto. Pero bueno, ya estás en la parte de multijugador, ¿no? Se puede hacer ahí también. Sí, ahí también. ¡Saludos, cazador! Soy un católico, ¿verdad? Por santo, la gente te da la parita, ¿eh? Mira, mira, mira. Multijugador. Elige puerto. Marina. Marina. Marina es el sitio. Sí, claro. La Marina. De verdad, en este metieron el Switch Axe, ¿no? O sea, en el 3 metieron el Switch Axe. En el de Wii no está. La Switch Axe. No, pero en el de Wii U, que hace que lo metieron. O sea, es el mismo juego. Quiero decir, que metieron como la mano Eva, lo del Switch Axe, en este, ¿no? En el de Wii U, que ya está. Es verdad. Tienes razón. Bueno, es que falle ante el 3. Estos son los mismos, como el 3 y el 0. Solo que en este podemos nadar. Y eso sí que va a ser aprenderse los controles. F. Nada, ya te digo. Yo no juego todavía en el 3 de la 13 S. No sé cómo puede ser, ¿sabes? ¿Estás por aquí ya? Sí. Espérate, no, pero estoy en Marina, pero no te veo por ahí. Esto todavía no es el multijugador. Tú, es que hemos... Tenía que haber buscado amigos o algo así, porque yo no te veo. O sea, es en la siguiente zona. O sea, es en la parte de la taberna, donde ya nos vemos. No, vale, yo estoy en la parte de acá. Sigue, sigue, sigue para el fondo. Sigue para la puerta esa del fondo. Ah, espérate. Un momento, un momento, un momento. ¿Dónde están? No, no te veo. ¿No? Tenemos que darle a buscar amigo o algo así. Tenemos que intercambiar la tarjeta de gremio. ¿Cómo? Si no podemos encontrarnos. Las tarjetas de gremio se intercambian después de jugar alguna, ¿no? No. Vamos a volver atrás con el gato, porque no me acuerdo cómo iba esto. Sí, es que, tío, cuando te hablo, te hablo a mí. No, mire, tú eres un mensajero. Calla. Te he dicho que sí. ¿Se han registrado datos de strip pass para Monster Hunter 3 últimas? Estupendo. Sí, quiero guardar. No, ¿por qué no? Sí a todo. Queríamos ponernos el multijugador rápido y por eso no se la estamos liando. A ver, tú eres el gato. Buscar amigos. Sí. ¿Algo hemos hecho mal? Tú has vuelto al pueblo, claro. Estoy dando a buscar amigos. Vete tú a donde el gato, o sea, en el gato dale a buscar amigos a lo mejor. Mierda, espérate, creo que he vuelto ahora a la puta ciudad, pues. Vete, vete al multijugador. Vete, vete a donde quieras. Y si ahora yo con el gato esté. Le voy a buscar amigos. A lo mejor ahora me sales. Ah, vale. ¿Eli? Sí. ¿Quién se llama así? ¿Quién era Eli? Es la del... No me acuerdo, tío, ahora mismo. Es la puerta del de las tofas. Estaba pensando en las tofas, pero no sabía el nombre del juego. Lo importante es... Voy a ver qué te vende la vieja, porque decís que te vende estos boligas. ¿Dónde estás? ¿Estás en la parte anterior todavía? Sí. Sí. Ahora volveré. Hola, Juan. Soy perroja y con colitas. Ah, es la puta mecanomante, cabrón. Parecida. Básicamente. Voy a ver a la vieja. Recuerda eso, compra picos y... Sí, sí. Tendré que ver que me cuenten su vida. Me vende cristal de... No me vende... No me vende... Ah, no, sí me vende mierda. Toda la mierda que te quieras. Ahora le voy a comprar cosas importantes, de verdad. Pero compra a la caja, lo estás comprando. Es verdad, lo estoy comprando. Bueno, lo puedo, no lo puedo cambiar, a no ser que tenga una caja cerca. Me venden los tres tres cosas aquí dentro, ¿verdad? En la taberna. Eso me recuerda a comprar pociones. Aunque no sé si la abandonamos. No. ¿No te venden pociones? No. Como que no. Aún no. Pues ya me dirás falta uno. Tienen nada más que picos. Ah, tienen picos de hierro. Vale, pues eso sí, lo son para mí. Algo más necesito en realidad. No, porque... Nos van a dar los primeros auxilios y las poillas junto a lo demás. Sí, claro. Y en la primera misión no hace falta ni bebida fría, ni caliente, ni poillas. ¿Qué es esto? Saben a marisco. Ah, dónde hemos llegado. Ponte aquí y me pago algo. No, pero... ¿Cómo? Aquí está. ¿Podrías comprar para ambos? Sí, con un vale. ¿Tienes un vale? Sí, sí, pero la de papura no. Ah, es que no hablan con él. Es que... Un momento, eso es un puto kebab. Es un puñetero kebab. ¿Estás metrófone? A mí no sabe nada. Creo que el vale era para individual. Voy a hablar con el gato, me siento que no tenía gratis. ¿Esta vez vale? No, no, un filete no sé. Ah, pues sí. Entonces este de abajo. Este es el gato este. Este es el que queda el vale. Voy. Ahora sí. No me sale para usar el vale. Que le follen para una comida. No, no, no. No me acuerdo que hacen cada puta cosa. Así que queso musculoso con cerdo de muslo. Ahora usa el vale y come. Pero si le va a pagar comida. Vale, que te follen. El gato, haz lo que quieras. Cóbrame o no me cobre. Resistencia de ataque. Y puntería felina y no sé qué más que no va a tiempo a leer. Me parece estupendo. ¿Se peían las misiones aquí, no? Sí, la tía. Ah, la primera. Estoy hablando con el viejo. ¿Qué era la tú? Va a ser el típico que te dice no, pues te padearlo con la tía. Dios. Oh, su vida. Me interesa muchísimo. Vale, milagros. Eventos. Sí, la cosa de misión. Vale, si puedo esto se ha dado descargable. Hay cinco o seis, bastante chulo. Y le doy al B. A ver. O sea, ¿puedes hacer tour ya por todos los putos sitios? Sí. Cuatro de ellos ya. Mira que tienen dos pantallas y no son capaces de mostrarme en pequeño antes de darle a la misión de qué va la misión, ¿eh? Sí, le das a la... Claro, pero, tío, quiero ir por encima y que me ponga por lo menos un algo. Ah, vale, sí. Estaría bien, digo. Patrulla de setas, Juan Pedro. Patrulla de setas. Vale, que vamos a intentar un bicho. Patrulla de setas. No sé yo cómo es. No, luego intentamos un bicho, pero no nos da tiempo hacer una patrulla de setas. Las patrullas de setas son lo más importante. Creo que todo hay que aceptar otra vez, ¿no? Sí. Para que te aparezca, aquí. Ahora, espérate, que voy a guardar las equipas que compré antes de las bonitas. Espérate, no tengo nada para afilar. A ver, que lo pienso. Debería comprarme otra. Yo tenía que girar el arco. No perdía filo el arco, ¿no? Me parece que sí, ¿eh? No me hagas mucho caso, pero... No, si yo llevo tres piedras por si acaso, pues no. He comprado las cinco, no, veinte. He comprado las cinco más. Vamos, Juan Pedro. ¿Le has dado? Sí, sí. Cuando se le hagan el tío lindo. No te veía el parpadeando como fue para toda la pantalla lo de aceptar. Creo que le ha dado a aceptar. ¿Le ha aceptar? No, no sé si entiendo. ¿Le había dado así? ¿Le debe dar a la derecha sin querer? El arco no pierde filo, aparentemente. Ah, da igual. Sí, bueno, tengo que cogerle la skill porque lo manejaré en el de PSP un poquito feo, ¿no? Ah, esto es para crear la cámara que tiene IR que hace un ejército. Con él le saco los... Este de objetos que lo cambio con I y con A. Bueno, espérate, que me está robando todo. Lo importante es que cojas la retorca. ¿Qué ha cogido? ¿Quién ha cogido los disparos estos? Eh... Es que esos son de ballesta, no de arco. De arco son revestimientos. Coge a tu motor. ¿El de un para correr aquí? ¿Será el R? ¿O cuál? Sí, es el R. B para esquivar. Y para usar el objeto. Estupendo. No puedo cancelar el objeto. No he tomado tiro mi espada, chaval. Se ataca con X. Vale, y con R son las típicas jueces. Lo malo es que lo que salía arriba de cuando cargabas la katana, así que te salía en rojo, sale ahora abajo. Y no me voy a acostumbrar a mirar abajo para ver eso. Para ver el mapa y eso sí, pero creo que es un poquito más grande. Ah, puedo cambiar aquí el objeto siempre que quiera también la pantalla táctil. Mira, esto sí que es útil. Que por cierto, reacción. Para adentro. Tengo la estamina ya al máximo. ¿Puedo cambiar la interfaz de sitio? Ah, mira, puedo cambiar cómo sale abajo. A ver si la tengo llena. No patrullemos las setas. Yo le estoy cogiendo la estamina. Parece que la animación de coger setas es más rápida ahora. ¿No? Voy a ir cogiendo setas, pero ¿cuántas hay que coger? 12, ¿no? Ongodragón. Seta excitante. Y mieles, muchas mieles. Están matando a los bichos. No, es que no sé aún cómo se ponen los... ¿El qué? Los revestimientos. Eso sí que no te lo sé decir. ¿Qué setas eran? ¿Los capules? No, eran setas... ¿Raras? No, seta especial. Seta especial, eso. No me llega el camión macho del ADS. No me puedo poner cómodo. Pues esta zona ya está a la mierda. ¿Has matado a todos los bichos? Bueno, quería probar también un poco... Espera, que por ahí podía haber cosas, ¿no? Estas... ¿Qué haces? Estoy tirando cosas. Ya, vale. Me estoy a punto, pues. Así no vuelvo a los revestimientos, pero... No voy a... Acádate, por aquí no solía haber setas. Voy por otro lado. Bueno, si pillas el control más o menos... Espérate un momento. ¡Eh! ¡Buf! ¡Has vuelto! No te da a colar, porque podías hacer como de pegar dos veces y luego dar voltereta y no sé qué pollas. No me acuerdo cómo era. Pero voy a hurgarle al bicho. Hostia, ¿cómo se guardaba el arma? Ah, vale. Espérate. La A es otro tipo de ataque. Vale, con eso se puede hacer los combos. Con Y, guardo. Recordad ver los controles ahora, macho. Dale. ¿Dale te has ido? Aquí estoy. Matando gatos o intentando. Me he parado contra él. Voy a buscar la seta, porque esta misión, al fin y al cabo... Quería ver un poco los controles. Luego ya... Y coger mieles. Muchas mieles. Luego ya veré cómo era. Pues no está mal. Puedes girar rápido con el arco. Sí, pero sigo sin falta cómo se ponen los revestimientos. O sea... Pero tienes revestimientos, ¿no? Sí. ¿No tendrás que usarlos desde objetos? ¿A mí sabe cómo se ponen los revestimientos? No. Desde el menú de tomarte las pociones y todo eso no es. No. Cuando abro el menú, los tengo arriba y abajo. O sea, con esto muevo... Con IA, muevo el menú de tallo y con los otros los revestimientos. Pero tendrás que darle cuando estás en los revestimientos a... ¿L? No. No. L es para abrir el menú. Este va a apuntar cuerpo a cuerpo. A lo mejor apunta cuerpo a cuerpo y dale al de objeto. No. Veo cuerpo a cuerpo. Estamos tratando de descubrir cómo se utiliza la respira, joder. Mierda, me tomo otro filete sin querer. Puedo tener equivocado. Sí, buen trabajo. Pero no te he pedido que mierdas. Como se cambiaba esto. ¿El EMA? Sí. Prueba el EMA, sí. Que era una de las cosas que... ¿Qué? ¿Qué? Espérate. Espérate. Este se comía las setas... ¿Cómo está pegando? Este bicho se comía las setas daban algo nuevo, ¿no? Mira las setas. Qué bonitas. Mira las... No. L más I muevo el menú. ¿L más I? ¿No es el menú? Sí. Lo es. No tengo pulsado L. Y con I... Ah, y con I... Con I. No. Muevo el menú. Pues L más I parece que no. Este parece que no se lo va a... Están los interesados en atacarme. Ah, espérate. Guarda el arma. Le doy a la I, pero demasiado acelerado. ¿Son los pequeños? Pero son bichos. Seta azul. No me estoy dando cuenta cuántas setas tengo. Seta especial. Voy consiguiendo alguna, pero no me estoy fijando mucho. Vale, ya lo ha terminado. ¿Cómo? X y A a la vez. X y A a la vez, joder. Seguramente alguno de la ciudad de Vizcera. Voy a observar mientras al bicho. ¿Me ha visto desde aquí? Anda la porra. ¿Qué es lo que tenemos las citas? ¡Ah! 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 Ahí unas setas. Yo diría que... X y A ahora... Vale, pues ahí lo voy a hacer Ya puedo dirigirme en mi tierra Seta selecta, Juan Pedro Lo vendes y te forras Voy a seguir colidmeando ¿En esta misión podían salir bichos? ¿Puede serte una rafian así de repente, por ejemplo? Creo que no Uh, pero voy a picar Piedra Hierro Otra piedra Espérate un momento, espérate un momento Las piedras me las salían ya aquí directamente, ¿verdad? Y tanto A pedras con los gatos He hecho de menos mi pelo afro del dos, tío Del negro, vaya Era súper funky Cáscara insecto, no, es que mira, tío Yo creo que las naciones son más rápidas en este juego Sí Es que eran muy lentas a veces lo de coger cortesía, buscar Mierda, he fallado Gato Gato Guay Mierda A la mierda A la mierda A mis piedras No tiene que haber setas, por ejemplo, aquí Yo recorto los setas de piedras, volvamos a la base, imagino que ya lo habremos cumplido Sí Y ya hacemos algún bicho Casi no sé cuál con cuál empieza Crupeco Bueno, el crupeco siempre es el no sé qué de fuego, ¿no? Sí Pues ahí llevamos ahora Estoy fuera de cámara Pensaba que lo había centrado bien, pero no Aquí no hay Por aquí no había setas Macho, no, este juego es que tienes que recolectar un montón de gilipolleces Luego para hacerte cualquier cosa Pues como tienes un montón de huesos de dragón, no sé qué, escama de Razian Pero no, necesitas el farm Necesitas una planta de mierda de no sé dónde Uh, pero podemos... Uh Puedo picar Puedo ignorar totalmente a los enemigos Piedra de agilá Nada más que están a los piedras de agilá Ah, mierda, un botón equivocado No, nada más que están a los enemigos pequeños Habría costado un huevo acertarle Ahora carbea todas las cosas Un momento, esa cueva estaba ahí antes Sí, claro Cuatro Creo que no he ido nunca Creo que nunca jamás Pase por la puta Pero joya de no sé qué Mierda, he llenado ya He llenado Demasiada mierda Sí, demasiada mierda Tengo el vale inservible Que no... Que la comida especial la han pasado de mí Y no me la han vendido Eh... De la daña es que servía para cosas, ¿no? No se podía poner el modo dinámico La bola de pintura aquí no me vale para nada En esta... ¿Cómo es el modo dinámico? Aquí no se podía poner Uh, machalita Los filtros al punto no que son míos Pero las reacciones se ponen a la mierda ¿Los primeros auxilios se llaman medicamento en este juego? Sí ¿Por qué? Porque es la traducción Pero en el 3 estaban traducidos como primeros auxilios, ¿no? Sí, eran primeros auxilios Sí, eran primeros auxilios Antorcha... Pues tío Esta misión, claro Luego lo hacéis un montón de veces Pero nunca jamás pasábamos por 4 Porque ¿Quién coño pasa por 4 o no? Mira, puedo espantar Puedo espantar a mi general No, no Tengo algo pegado al cuerpo ¿Qué? Ah, coño No lo veía Aquí estoy... Ah, espera un momento Cristal tierra Eh... Toma por culo el mal A ver... No te veo Ya no veo Nada, ya te veo Pero tienes... Yo no lo veo Como los enemigos salen pa' unos y pa' otros en distintos sitios Que no es tan grande el juego Podrían sincronizar la información de los enemigos Yo creo, tío La posición Me parece todavía raro que no lo hayan hecho Vale, no sé Lo que no me gustamos es que en este juego O sea, las piedras para picar, macho O sea, donde puedes picar Sea tan descarado No tienen ninguna... No es como... Ah, busca ahí la raja posta en la cueva oscura No se molaba más Era más... Sí, encontrar la grieta Sí, encontrar dónde... Dónde estaba la grieta Ahí... Que salen sitios distintos No, realmente Pa' un pedrusco Ahí rosa Súper descarado No puedo espantarlo Fuera Fuera pelusco No tengo gafa, Juan Pedro No hace falta Piedra Perfecto, esto es importante No estaba un poco de la torcha Ya tenemos todas las setas, ¿no? Supongo Lleva mucho tiempo por ahí Se me ha roto un pico Pero he tenido otra piedra, Juan Pedro ¿Cuántas tienes? Eh... Dos ¿Setas especiales? No, ah, setas No, estaba meando las piedras Son más importantes Setas especiales yo llevo tres Es más grande cuatro de lo que recordaba Ah, espérate Y este es donde estaban los gaticos Así, mira Con el viejo Es casi la zona esa Hay bichos ahí para coger Tengo algo en los dientes Es una seta selecta, Juan Pedro Esas no, son las especiales, ¿eh? Son las especiales de aquí Toma, para ti Entraba la seta selecta Dio, pico de hierro Hijo de puta No me daba bien Setas especiales Esas son las que no debo cambiar, ¿verdad? No sé que te folle Es una misión Como la damos en el dos Cuando podías picarle al Raziel Al Razielos muertos Encima del pico de la montaña Así, pa Si, coño Machalita Al huragán Era un huragán Es que a mí la partida Que más me molaba Era la puta montaña nevada del 2 Que así como escala para arriba No sé Ah, si, era del tigre Cuando te acuerdas del tigre El puto tigre Esa partida es jodido Porque la zona de lucha Era pequeña Ya era la primera Estepa Pía la boca Estás cogiendo la miel, ¿verdad? Creo que ya la he cogido toda No veo más Voy a ir volviendo a la base Para entregar lo mío ¿Qué es esto de aquí? Llebras Planeta de salvia Vale, vamos a ver Es que no sé de qué me puedo librar Oye, su hijo definitivamente no tengo siete ¿No? Me has picado muchas He picado un montón de polleces Los medicamentos son temporales No tengo agua Pero creo que era por esta colina No, ¿a qué estoy yendo a uno? ¿Qué es para volver a la ciudad? Nada Setas ahí En dos En tres Y creo que ya Sí, sí Yo por toda esa zona he ido Lo he recogido de todo ¿Tú has recogido de todos los sitios? Sí A ver Info de misión Es en la roja donde se entregaban, ¿no? Vale ¿Has entregado esta especial? Ah, bueno, para si He entregado a tu ahora Bueno, la mitad No faltan seis ¿Todavía? ¿Y cómo veo? ¿Dónde está Info de misión? Mi start y a la lucha Ah, vale Vale Creo que he entregado Como es que las casas ya tengo más huecos Voy a coger otro mapa Para saber dónde estoy Voy a ir por la zona del agua A ver si hay algo Tal que lo pienso No sé nadar ¿Cómo? Tengo que girar la cámara Para ir en esa dirección Para ir más Para ir para abajo ¿No? ¿Jompe? Ah, que estás en el agua Claro, nadando Buceando Tienes que cambiar la cámara Para bucear en esa dirección Con la cronceta se maneja Sí, sí, sí Con la cronceta O bueno Con la de la pantalla Tiene que estar más a mano Por aquí creo que Tiene otra vez Han respawneado aquí Sí, casi en dos ¿Han respawneado? Sí, por un poco Vuelvo para atrás Aquí hay nada más Que hay vallas huecas Y gilipolleces No, por lo menos para mí Han respawneado Para mí otra especie La verdad es que luchar en el agua Con esto tiene que ser complicado No, con la katana La verdad es que te apañas Bastante bien Bucear en el agua Pero que para luchar Mata, no sé Yo sigo intentando Tener el modo dinámico Y no sé cómo ¿Pero cómo es el modo dinámico ese? El modo dinámico Es lo que tú tienes Que se te ve toda la información Abajo Y aquí arriba Solo el juego ¿Pero si lo he puesto Al empezar el juego? Ya, pero yo no le he dado A eso sin que No, no le he dado Ya, en Star, Opciones o algo así Ya, si estoy mirando En todos los sitios Pero no lo veo Info en pantalla Ah, podéis cambiarle bastantes cosas Ah, pues Luego puedo configurármelo De alguna otra forma Que me mole Ah, ya te decías Que han respawneado estas en dos Porque yo no las veo Será Esto es un puto huesco Voy a probar Ah, sí Son setas Setas selectas Ya las tengo que descartar Mira, sí Me acaban de respawne Otras setas delante Son especiales No, entonces yo tenía pocas Voy a coger una más que dos Entonces Putas especiales Nada más que setas selectas De aquí Me cago en esto Seta especial Esto es lo que no quiero Lamentándolo mucho Tendré que tirar mis piedras Ah, estás poniendo señales En el mapa ¿Cómo se ha hecho eso? Mira, se me tritió Vale, aquí había una especial Y ya Voy a volver a hacer la ronda Para buscar setas Contombinido En esta parte de aquí no aparecían setas ¿En cuál? Por aquí en tres Creo que estoy en tres Antes de... Hay un sitio donde siempre hay setas Pero no sé si hay en el mundo Sí, en tres al lado de la catarata Ya, pero en la otra mitad No hay setas, ¿verdad? Y aquí también puede haber setas Setas, setas Alguien setas, no Y aquí no me han respawneado No hay setas aquí Voy a tener que volver a entrar a la cueva Voy a ver yo en tres si hay setas Mira, a ver Porque también es para cada jugador No para todos No se hacen lo mismo en los mismos sitios Pero hay otra puta piedra Que no voy a picar esta vez Sí, para mí sí Pues cógelas, híchate También hay una especie de hueso Por si acaso voy a golinear Joder, son todas setas azules Piedras de afila Esto es lo malo Que va de folla Si no tienes folla No hay setas Tienen los cinco azules Estoy estudiando al B Maso Controles invertidos Por aquí no veo más setas Tengo una nada más Que faltan seis Sí Puta madre A ver si aquí O dentro de Dentro de No sé si es cuatro No No Ya no es seis Aquí hay setas Macho Ahora soy folla Setas azules al máximo Esos son todas las setas azules que tengo Setas azules al máximo A lo mejor en siete hay también Zeta especial Vale, tengo dos Pasando el Hay setas Aquí hay setas, sí, en seis Aquí había en un sitio En un espiritu Voy a ver si hay más Pero no Espera, espera, espera Esos son setas de adorno Fuera de mi O huevos No lo sé Lo que me ha resucionado tres De ese Podría ser Cosila Y no verlo Por ahí dentro Por esa parte Bueno, claro Si por ahí he estado yo antes Aquí solo hay para picarse No, pero había No, no, no No había No había Voy a dar la vuelta Por fuera Voy a ir por la parte del agua A ver si hay algo Bien Espérate Estoy mirando ¿Dónde tengo que estar mirando? Vale Tengo una especial Dos especiales ¿Cuántas llevas? A ver si me puedo dar el bicho Mierda Solo dos especiales He podido pasar Yo una nada más Tengo dos en total En total ¿Cuántas tienes? Otras dos Nos faltan dos entonces Sí Debería dejar de correr Todo el rato Vamos a dos A lo mejor un resto Vamos a dos A ver Vestup a dos Yo voy para arriba A ver si por aquí hubiera setas Aunque no sé A lo mejor en diez hay Pero no No sé No, yo voy a hacer las setas Contra la sierra Ya, pero no solo hay agua También hay una parte con tierra Tía No, nos falta una Solo ¿Cómo? Vale, pues voy Aquí de todas formas no había setas Esto por probar Porque todos los sitios estos Ya había ido No me estaban respawneando No se había hecho un nuevo villano A ver Paneles Estoy yendo Ya tengo un verso Tendría que haber pillado más cosas de Jagging En lugar de tantas tonterías de por ahí Para irme mejorando el arma Ahora que lo pienso Pero bueno, da igual Mataremos al Currupeco Con nuestras armas de mierda Hombre Lo toque de... Mucha vez la segunda Ya 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 Se pueden hacer gestos aquí, ¿no? Sí Vale Perfecto Es la forma de acabar las misiones Hasta que no tengamos lo del teletransporte Que así hemos tenido una mision así Una así estampa A la cama Justo a la casa Muchas sedas Todas ¿Eh? Porque se lo puedo Enviar a la casa De hecho Dinero Que la verdad es que con lo de vender los objetos no hace falta el de la primera misión Yo voy a ver por donde voy a hacer el arco ¿Por qué rama? Porque aquí hay muchas armas Ni idea A ver si ya te digo En el Al de la Wii jugué hasta el rango alto Pero no, las cosas del rango alto ya no me las hice Y en este ya no ha dado Lo importante es Creo que estoy hablando de que no hay Acá hay fotos Vale, aquí no veo cariño Pero igual Tengo ocho ¿Puedo combinar la boñiga con algo? Vaya, que sí Con la boñiga hueca Combinar cosas con otras cosas a ver si sale algo Vale, te la daña con hiedra Espérate, ¿esto creamos una trampa? No, red La red, luego creamos la trampa con la herramienta trampa No, pero deje de... Bichos ¿Qué te daña con un? Red con huesos ¿Por qué no? Red de bichos Ah, mira, pues tengo una red de bichos vestidos Muy bien, te combina los juegos ¿Qué te daña con un? Ah, ¿no puedo cambiar la cámara aquí? Joder Vamos a subir el pueblo Bien ¿Dónde escapa el herrero y todo esto aquí? Tendré que ir a la zona anterior, ¿verdad? Sí, a la zona anterior No estoy bien Pues voy Se podía hacer directamente desde las cajas, ¿no? Las cosas Sí Vale Eso es bueno Eso es para la larga Katana de hierro puedo hacerme ya Katana canina Con piel de hierro y un hueso de monstruo pequeño Aunque hacía falta cuatro La katana de hierro la puedo hacer ya Un mazalito y seis interés de hierro Vale, pero espere un momento Lo que mejora la arma Eso es lo que tiene que haber, mira, desde el principio Un momento Tenía katana de hierro y me acabo de hacer otra katana de hierro ¿Por qué pensaba que eran de hueso? Entonces ya dos veces la misma Sí, porque usualmente eran de hueso las primeras, ¿no? Sí, eran de hueso Pues yo directamente, claro, en el dos era así Yo estaba pensando en el dos Pa, 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 pa Naginata de arzuros Arzuros, arzuros y manchadita Hierro, manchadita y hielo Tal de hierro no lo tengo Pero podemos quitarla con un carro Para la gracia de hierro que ya tiene afilado verde Por lo menos No se les pone mal Se podían ver No se podían ver No se podían ver Mirad que tienen dos pantallas Que no podían poner Lo de la Que sería la miniatura directamente Dios santo Yo quiero eso ¿Qué coño es eso? No lo sé Hace un bigote Pienso Que coño es eso No se ve Que coño es eso Dejame Putas páginas. Ah, ya, lilas y todo. Ah, es verdad. Necesitamos las esferas armaduras para salir de nivel las putas armaduras. Ah, farmear demasiadas cosas. Pero no pasa nada que tengo dos katanas de hierro. ¿Cuánto de los son imparables? Y este me lo has vendido directamente. La katana que a ti me da pensaba que era buena. Bueno, tiene más ataque, pero tiene un afilado de... ¿Cómo es? Es la de huesos. Es la típica de huesos. Pues ya estoy. Yo voy porque he venido a hacer absolutamente nada. Así ya vamos a utilizar para hacer pociones. Tengo la excusa de que si luego la de hierro tiene dos variantes, puedo hacerme las dos ahora. porque tengo otra estúpida katana de hierro. No sé, mira, me lo hago así. ¿Por qué he vuelto a hablar con el abuelo este? Qué hayas idea, anciano. No podemos hacer un ponero. No te las mereces. Jugando con fuego, jugando con fuego, Juan Pedro. ¿Sabes quién nos va a salir de invitado, verdad? Nos vamos a invitar a un cabrón. ¿Cómo que no? No, quiero poner la interrogación. ¿Y qué te crees que pone con el currupeco? Espera de un momento, voy a comer algo que no he comido nada. ¿Puedo comer habiendo costado la misión ya? Bien, menos mal. ¿Usa el vale? Ahora que he guardado el vale en el... en el... en el... en el cofre es cuando me dice que use el vale, ¿sabes? Pues... leche salada con... peces cama. Si pega todo. Un sabor muy fresco. Resistencia y oxígeno. Y probablemente no entremos nunca en el agua. Pero le mando a recoger el felino, Juan Pedro. Voy a recoger las felipollas, es muy rápido. Un pata de almohadera de cazador, no la he visto. Soy muy perro. Luego sí de soja. A lo mejor es la de aleación. La de aleación. Es la azulita que mola más. No, pero es que además está para ti la afilado y... polleces de esas. O sea, para el principio es lo mejor que hay. Pero que pedían más chalitas... tres o seis o algo así. O sea, pedían bastantes polletas. Y hierro. Creo que pedían varios minerales. No recuerdo cuáles. La antorcha ni la voy a coger esta vez. No me molesto. Pilla una de pintura. Y bombas. Como siempre. No tenemos bombas, Onika. No, ¿por qué no? Tun, 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 tun. Tun, 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 tun. Mierda, no es curioso. Corre, juega. Esperate un momento, esperate un momento. ¿Era en este en el que se podía... ¿Se podía agachar uno más? No. No, pero espérate, ya recuerdo. Puede ir así. Wow, 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 wow. Pero con los gatetes se ponen a hacer lo mismo también. Bueno, estará donde siempre. Estará en tres, ¿no? No, cinco, seis, tres, siete. O sea, cinco, coño. Pensaba que esto era tres. Cinco. Suele salir por aquí siempre. Por siempre me lo he encontrado yo aquí. No sé, el puto currupeco asqueroso. Hijo de perra. Me voy a esperar aquí un segundo. Esto, si no sale, me voy a seis a farmear Yagis para poderme mejorar las armas y eso. Picar. También. Muy bien. A ver, porque te da joyas de sweet como hecha. Piedad de afilar al máximo. Tiene cabrones. Machalita. Tito de hierro está roto. Joya de sweet. No puedo bajar con la flecha. No ando una machadita, pero lo demás te harás de afilar, oye. Por si acaso. Ya vendrás, ya. Uy, perdón. No, no. Joder. Tengo que empezar alguna vez a jugar a esto con la espada zocha macho que para matar a los pequeños así. Pua. Me has quedado por un poco. Mierda. No sé qué hacer. No puedo moverme. A ver si sacan el 4 ya pronto aquí nosotras vamos porque... ¿Puedo crecer dentro de dos años, Juan Pedro? No, yo creo que... O más. Para primavera lo sacarán. Están explorando todas las posibilidades de sacar DLCs en la 3DS y hasta entonces no llegará. Dios, qué cabrón. Estás picando una piedra invisible. La mía está ligeramente más alí. Yo tengo dos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues yo la tuya no lo he tenido. Pero estoy tirando muchas piedras, Juan Pedro. Se va a cagar el turrupeco. Piedras y piedras de afilar ha merecido la pena. He perdido un pico ahí. A lo mejor están en el nivel, ¿no? ¡Va a morir! A estos... ¿Tú puedes golpearles para no matarlos? Porque yo... No los matas nunca. O sea, tú mátalos, pero se quedan en el suelo y la descargas. Estos antes tenías que stunearlos. Si no, se morían del todo. Y esa energía. Pues eso está bien. Porque con algunas armas era imposible. Prácticamente. Yo hasta que descubrí cómo coño se hacía lo de stunear. Pero esto no es lo que se le puede. Creo que no se puede. Tengo que acertar también, man. No sé cómo no se acertar. A ver, están stuneados. Parece que mueren. Pero no. Fiel cálida. Es que esto necesitaba para una cosa en el 3. Durante un huevaco de tiempo. Y no lo pude hacer. Bueno, no lo pude hacer hasta un montón de tiempo. Hasta que me puse espada de escudo y les pegué. Nada más que con el escudo. ¡Pensad ya de haber muerto! Los grises se van. No he podido carbearle. Percezo a las boñigas. Seguramente ya esté en 5 o en 3. No lo sé. Ahora bajamos. Paso de bonigas Si el rancho me voy a quitar esta, a ver cuándo Vámonos Vámonos, Juan Pedro, corre Ups, mierda, me he equivocado el botón Me he equivocado el botón, seguro que hay más Nos daban pasta por esta mierda, ¿no? Sí Corre Juan Pedro Uy Se me olvidó, ah no, tengo toda la stamina al máximo Eso es por la comida que me comí Vamos, recorta Por la tangente No corras Están dando pasitos súper ridículos Espérame Juan Pedro Estamos juntos en esto Si se te acaban las taminas, ¿eh? Lo sé, lo sé Lo estoy mirando las taminas en todo momento para que no se me acabe Porque no será la primera ni la última vez Esto, joder, más en la misión que hay que hacer esto de verdad Ah, sí En la misión en la que tienes que coger, ¿cuántos? ¿Dos o tres? Dos Dos Pero si estás tú sos una putada No, pero también hay en el volcán Pero en esta misión también, ¿eh? O sea, en este mapa también está esta misión Corre Adiós, está aquí ¿Nos tiramos? No, nunca Ah, no, se va, se está yendo Pues corre Juan Pedro, aprovecha ¿Qué apuestas que invocará? Es que puede que no invoque nada, pero Que me invoque un D.V.I.O. en rango bajo No, pero en rango bajo será una raza, no un brazo Hombre, si es un deudioso y más divertido Joder, macho Maldito, no corras Esto era la caja roja, ¿verdad? Porque no había intentado meterla en la caja azul y claro, le lo tiré Porque el botón de aceptar es el mismo que dar volteretas Así guay va, perfecto Eh, no nos deja ¿Qué? Me ponía una X ¿Cómo? No sé de aquí Con una X como una catedral Joder Pues nada, ya no dirás qué hacemos Joder Hemos perdido mucho el tiempo, vamos Ya te digo, 5 siempre es la clave Hala Vamos a campear, Juan Pedro Me ha tomado una erocción Mientras tanto, por si acaso ¿Me has marcado? A partir de ahí Me ha tomado la也oc Ahora sí, sin el barco Gráfico de habitamiento Botón desplegado Antes de que se me acabe el puto filo ¿Qué te hable? ¿No? ¿Qué te pongas? No, no. Estás poniendo el 4 ball Tengo que iría por tu Marketing Ahora no loBSimos Gracias ¡Vamos! 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 ¡Qué plajes! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No se está acantando! ¡No, no, no! ¡No se está acantando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Vale! ¡Veo a acostar, macho! ¿Está yendo? ¡Vale! No se ve... Eh, pues... Sí, se ha ido... Me voy a tomar otra vez mientras Voy a afilar, no, porque no, si me regalan las putas piedras Voy a adquirir estar al máximo de mis posibilidades Pero no ha llamado nadie todavía, lo cual es bueno Ah, botón para fijarlos Joder, de dos veces L, pero no me lo he puesto Da igual, nos hace falta fijarlos, por ahora lo llevo bien Aunque sería una buena idea, debería probarlo, lo de fijarlos ¿Cuál es el botón? Está comiendo, pues matalo No, 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 no Cerrón Vamos a poner abajo ¡Ah! No tenía Ahí está abajo, Entonces, vamos Ahí va Vamos ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Le dio el último puto golpe! Pues no me ha tocado el medicamento, todavía tengo bastante vida. Yo no sé si va a hacer que vaya hacia donde está, pero no lo tengo puesto. O sea, no lo hago. O sea, lo intento hacer y no lo hace. Tienes esa bomba pescosa. Tienes la llave. No, no, no. Tienes esa bomba pescosa. Si eso, tú te la guardas, ¿quién sabe? Tienes la llave. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Es un resor de verde? Si, mira, es un resor de verde. Pero creo que falla la bomba conmigo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No hay una bomba pescosa porque te vas a ir. Es sencillo. El resor va a ser unradito. Pero ese cerdo debería ir E identical corte frente. Te vas a pasar będziemy a jugar de la puga. Tenemos que estar en la hoja gigante. Es una bomba. ¡ wszverdad! ¡Deja de volar! Ya acaba de salir la vida. Sss. Todas de sucesidad. ¿ Wow! Sí, 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 sí! ¡Qué fresco, mamá! ¡Vamos a ver! Pienso que tengo el arma guardada y no la tengo guardada. ¡Noooo! Esto no pica los objetivos. Me está llamando otra vez al hombre. ¿No? No, no, no. No, no, no. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Dónde está cantando a lo mejor? ¿Dónde está matando? Ah! Mira, más importante. Voy a traerlos para tetra. En un estilo blanco. En un estilo blanco. No, no te vayas. Vamos por el comité. Se me puede haber mejorado amarillo, así directamente me vendría bastante bien. Me voy a convencer al arco, ¿sabes? ¿No? Acaba de desaparecer el otro ludro. Tarde. Vamos, si lo tenemos conmigo, Juan Pedro. ¡Vamos! 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 Vamos a seguirme. ¡Vamos! 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 ¡No, no! ¡No, no! No, te ha caído, no, no, no bailes, no bailes. ¡No! Me lo ha esquivado. ¡No, no! ¡No! 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 ¡Eh, me está comiendo el hombro! Bueno, me está agitando, ¿no? No sé cómo yo es para qué. Entonces, para mi otro me suelta. Me quedo nada más con medicamentos. Eso es el problema. Pues... Y él come de los otros también. Normal. Por favor, si eso me puede dar opina. Estoy irregular de vida. Hombre, eso acerco, pero ¿por qué te he hecho yo? No puedo duda. Voy a volver a pintar a la vida. Pájaros. ¡Dantes! ¡Bájaros! ¿Es que cuando se me quedó que se me haría? No lo sé. Voy a meter la lágrima guay de ahí. Vuelve ahí. Ibai, vamos a entrar en la esquina de vida. No. Que se me hacía que no me he quedado en la esquina de nuevo. Polivar. No es igualmente. Es igual que hay que irte para enfocarte ahí. Yo creo que me voy a buscar hierbas por el campo. Para partir de los caros que también me lo están viendo. Me voy a bajar para... Sí. Por lo menos para afilar. Y si me puedes dar alguna poción Que tú vas más de lejos Mientras, ¿habrá alguna hierba por aquí? Por esta zona, no ¿Todo? ¿Tiene que estar setas azules y hierbas, no? Para hacer pociones Pues a lo mejor podría quedarlas al vuelo Porque hay setas ahí al fondo ¿Cuántos me has dado? Uno, sí, me quedaron dos Vale, vale, pues Me lo voy a tomar ya, ¿sabes? A ver si puedo crear pociones Porque si no, no vamos a ningún lado ¿Llevas hierbas? Sí ¿Quieres? ¿Tienes setas azules? Ahora me están dando setas especiales, no te lo pierdas Una seta azul me han dado Aquí hay setas, a lo mejor Si encuentras alguna seta azul puedes hacer poción Yo voy a tirar a las siete A ver si hay setas Voy a ver Voy a ver si puedo crear pociones Porque si no, no vamos a ningún puto lado ¿Las azules sí? Bien Así que este suelto la otra vez Tres pociones Voy a ver si aquí hay más Rápidamente La seta azul con hierba, ¿no? La seta azul con hierba, casi seguro Aquí tengo otra seta azul Sí, vale Hecho dos pociones Otra seta azul Más Cuatro Cuatro setas azules tengo, me parece Voy a irte a las dais Porque hierbas no tengo ¿Y aquí hay algún matojo de estos de hierbas? Llega me quedan tres Pues te doy tres setas azules Aquí me pasas un par de pociones, por lo menos Aquí hay yedras Que no es lo mismo ¿Estás otra vez con el jefe? Sí Vuelvete a seis, un segundo Está recién pintado Por si es lo que ibas a Aquí hierbas no hay Me imaginaba Tenía que intentarlo ¿Cómo se intercambiaba? Dale a objetos y dar Vale Estos objetos No, estos objetos Bosa de objetos Zeta azul Te doy cuatro, aunque creo que tenías tres o algo así Sí, tengo tres Pásame dos pociones, por favor Combinación ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Toma Voy Hostia Quería comprobar si las cosas están al máximo o no Al fin y al cabo Bueno, están seis Tres Pociones Vale Bueno, están seis Vamos a ver que no esté durmiendo o algo Que no se recupere el cabrón A ver si podemos matarlo aquí con el puto Con los objetos del principio del todo El puto juego Ni yagis ni folla Tres Tres ¿Qué? Un son Exacto Nos estoy quemado, no pasa de otra forma. si no puedo, me da igual, no hay agua. está rezando, tirado el latario. está la mano. No se hagan eso, pero no es nada. No se hagan eso. No se hagan eso, pero no se hagan eso. No se hagan la puerta. No hay nada que alberga. No consigo portarlo. por aquí intento pegarle a la puta a la puta yo he puesto que es para 3 o para 5 a la puta vale está yendo para arriba no se queda ni un poco joder al puto mapa no sube cabrón hasta espiando a la puta venga no se cuanta vida le quedara pero pero no con mucha pero tengo un plan Juan Pedro siguiendo la corriente no 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 tengo que hacerla del arma que se vaya mata al gato a ver si da pociones o algo ¿Pueden dar pociones a veces? Pues si eso me interesa. ¡Gatoooo! Se muere el gato, eh. Pero un pariós. Ya está, ya está. El gato huye. ¿No ha soltado nada el gato? Pues tengo un piscazo de vida. No sé si puede ser mi vida, pero bueno. La veo en la pantalla. Pues es, esa. Es toda esa vida tengo. Se ha ido a 10. Necesito alguna puta hierba. No me puedo ver al campamento y dormir, pero... No es tan mala idea. Si nos matan una vez a cada uno, ponemos luego a hacer eso. Pero lo mataremos con la mierda del principio. Necesito llegar antes de que se me vaya el puto filo amarillo, ¿sabes? Es tanta ya. Que ahora le quito vida y todo. Se supone. A ver, amigo mío. Voy a marcarlo. correo. Vale. 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 ¡Vamos a parar! ¡No voy a parar más! ¡Dios, dios, dios! ¡No! ¡Le he dado! ¡Mírame, Juanfe! ¡Nada! Fui feliz por un momento. ¡Y tu arma en rojo! Y a la vuelta a empezar. Como si no tuviera nada. Si cojo una antorcha el espanto, pasar algo... Se está volviendo, altura... No terminamos nunca. No hay nada. O sea, hasta está en 10, ¿no? Voy por la puta rápida. Esta mina... Me duele. Voy para allá. ¿A ti no te ha llegado a matar? ¿Cómo va a hacer vida? En la mitad. Macho, me lo quiero poner así con lo de la vida arriba porque la verdad es que... Me parece mejor. Lo ves ahí más grande. ¿Dónde está? Es que le da miedo. Bueno, se cura mucha, mucha vida. Ya, ya, ya. Pero... No, no me he ido de aquí. Me ha cortado con el ala el paso. Está un poco loco. No, no. No, no. No, no. Pero... No. No, no. No. No, no. No. ¡No! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Vuelve a salir a mí de alguna manera! ¡Ahora! ¡Puedo irlo! ¡¿Cuánto piensan?! ¡Oh, Dios! ¡Ahora sí que es un hijo de chica! ¡Sufre la ira de la tirada de blanco! ¡Cristalino! ¡No quiero poder poder! ¡No quiero poder poder! ¡Que vayas delante suyo! ¡No hay buena idea! ¡No quiero poder! ¡No quiero poder poder! ¡No hay buena idea! ¡Falla la proteína! ¡Para cosa no tenemos que hacer esto! ¡Que vayas! ¡Llama! ¡Suscríbete! ¡Que vayas! ¡Vaya! ¡Por Dios! ¡Ya va! ¡Nosotros ya! ¡Vamos a hacer la de antes! ¡Me he roto! ¡En pico! ¡Soy un héroe! ¡Soy cruciendo la cámara al revés! ¡No me voy a guardar el arma! ¡Aaah! ¡Mama! ¡Pieres de las protegerme! ¿Por qué tan codo? ¿Qué me te pasa a ti? ¿Qué me te pasa a ti? ¿Qué me te pasa a ti? No, no te pasa a ti. Me duele la vida. Y a la vez que... Pues yo tampoco estoy muy allá. Teníamos un toque, fíjate tú. No, no, no. Se me queda empanado. Que le den a los que a la madre que me va a salir. ¿Se está volviendo allí? ¡Qué hijo del macho que te hemos petado! ¡No! Ya volverás ya. ¿A dónde? ¿Te ha buscado nueve? ¿Te ha buscado la cueva? Se va a la cueva. Se va a la cueva. ¡No, se va a dos! Se va a la cueva aquí. Ya que fuimos allí. ¿Hemos conseguido alguna hierba? No, no. No, no. Es verdad. Hombre, voy a volver al campamento. Sí, no. Voy a volver a dormir. Me he echado un siestorro. ¿Está bajando todavía? No está ahí en la cascada. ¿Qué ira? ¿A ver? Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pues... sobrevive. ¿Ves de lejos? Yo me he hecho una siesta rápida. De toda esta situación... Me ha hecho cansarme. Dios, el derrape de la cama no me ha acordado todavía. ¡Pah! Ahora al sitio. A tu sitio. ¡Ah! ¡Qué fresco me encuentro! ¡Despierta ya! ¡Hijoputa que la están liando! ¡Urrupe combo! Bueno. No lo tenemos que hacer aquí. Eso es lo peor, macho. Lo tenemos que ir a pedir de delante para joderle la barriga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es la cama al lado, ¿no? No, no. Joder. Parezco más lejos de lo que pensaba. Todo esto para nada. ¡Dios! YOLO. Casi. ¿Dónde hay uno de los grandes? No quedan saliendo los cabrosos. No, vuelve, vuelve, vuelve. Maldita sea. Quizás lo para conseguir la fila amarilla. Totalmente gratuito los putos grandes. Pero no, a las 6, a las 7. Irá a dormir. Se va a 8 a dormir. ¿Seguro? Pensaba que en 7 se iba a dormir también. No he tomado un chile táctico. No he tomado un chile táctico. Lo tenemos. Está ahí acojeando, tío. No. Tengo que truco hasta capturarlo como cabrones. No, 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 no. No me lo hicieron. Ahora dicen que no me quiero pensar. Pienso que me armaron. Yo estoy pegando con un palo. ¡Hola! ¡Hola! ¡Belicia mía! ¡Hola! Era más que una vida, ¿no? ¡No! Se vuelve ahí. ¿Qué tal tú? Vamos a darle la revivida. Vamos a darle la bienvenida. Te digo más, dame un abrazo. Te afila, pues no tienes piedras. Ya he afilado. He afilado mientras estaba por ahí. Mientras estaba gritando. Sin piedras tengo a Cholón. No he podido. No he podido. No puedo dar voltletas. No he podido. 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 ¿Te pongas delante? Si lo traigo. No he podido. No he podido. No he podido. Si. No hay podido. No hay podido. ¡Eso, me puso la cama! ¡Espame, te doy de ti! ¡Ay, guajonte, me voy a la cama! No te importa, la verdad. El grupo de suerte podría terminar la cama con vestido. ¡Noooo! ¡Mira! ¿Cómo vas de vida? Bien. ¿Sabes a quién me he encontrado por el camino? Efectivamente, el grupo de suerte está por aquí también. Se ha ido la tempestad. Ya, bueno, da igual. Mira en qué dirección se va, lo podemos deducir fácilmente. Pero es que no me quiero arriesgar. Y ahora dormir con estilo. Derrape. A la cama, a la más lejana. La próxima vez deberíamos prepararnos antes de ir a los sitios. Tengo la fila de amarillo y lo voy a perder ya. O sea, no. Tengo la fila de amarillo ahora. Perdió mi rojo. Los pedernales... Ah, espérate. Hay una forma de ir desde 11 hasta 8. Bueno, ya da igual. Voy a tomar la otra ruta. Tengo la fila de amarillo. Tío, ya ha cogido un huevo de veces. Ya tendría que estar a puntico. No se ha curado ni nada, ¿no? No, no, no. Qué bueno. Tengo la fila de amarillo. Tengo la fila de amarillo. Tien minutos de misión nos queda. Joder. Al límite todo. Force, mira al chat. Claro, hombre. Cuando me están haciendo el pedernal o cuando me está comiendo el hombre oso cerdo. Y si es alguna cosa que estoy haciendo mal, ¿qué parte de YOLO no habéis entendido? Bueno, yo voy para allá. Irá abajo probablemente con hombre oso cerdo, que es lo más divertido. ¿A dónde está su sombra? ¿Te has fijado? Sí, queda como paciente. O sea, con hombre oso cerdo. Pues... Va a ser divertido. Pero la macharita me la llevo. No, perro. Me han robado el mapa. Vale. Para él. Le gustan mis cosas. Tengo que aprovechar. Para conseguir el poder del arma lo más pronto posible. Está aquí. Y ya que estoy, parece que estoy cardeando. ¿Está hombre oso cerdo? No. Vale. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Si yo lo intento. Ya, ¿esta! Es lo de la hada. Lo de la hada. Tempo. Lo de la hada. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Hueso monstruo mediano. Un pluma currupeco. Y ahora a matar Javis, como si no veo un mañana. Me tocaba más dinero que colar. Deja no llegar a usar el colo que nunca. Saca más llave, por lo menos. Y aquí habrá huesos con huesos pequeños con arma. Nada encontrado. Me gusta. Deja no he desconocido. Un huesos misterioso. Un hueso misterioso. Un hueso misterioso. Un hueso misterioso. Pues un monstruo pequeño esto lo necesitaba. No puedo volverlo a tirar haciendo otra red que nunca usaré. Misión completada. Al fin lo que es posible. Joder. ¿Qué hora es? Si quiera, son las 8 ya. Son ya las 8. Si. Si. Dios que tasco. Tomar mucho. Podría mirarlo. Me lo estoy cogiendo para mi en lugar de a la caja. Me ha dado el pico. Me ha dado un pico también. Vida de Curruzoco se han ido a la galería. ¿Cómo era? Era normalillo, ¿no? Si. Supongo que fuera hasta pequeño. Hasta que no salgan coronitas. Si. Bueno, pues le va a dar por saco al arco. ¿Si? ¿Que te vas a hacer? No lo se. Bueno, a ver. A ver. Primero, tengo que dejar todas las cosas en el baúl. El pico que las he cogido a mi mismo en lugar de al punto baúl. Los fieles a punto no se han haber dejado. Un pico amarillo. Dos camas. Dos plumas de curruteco. Lanzadritos. Un pelernal. Un pelernal. Setem Petruteco. rol de cr yield per Sinnestiam. ¿Venden hierbas? Eh. Si. Vale. Mira. Ya mira eso, importante, macho. Normacriptor. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? La narinata esta me mola, pero es Arzuros. ¿Entonces Arzuros? Arzuros es en lo que se hace. Ah, vale, pues que la narinata de Arzuros para hacerla, o sea, para mejorarla, que ya tiene. Y la de hierro, que es exactamente igual. Dos de machalita, cinco de hierro. Me falta un puto hierro y cristales de hielo, pero hasta que nos vayamos a la tundra, que esto era de hierro como por olvidar, ¿no? O sea, que no puedo mejorar con edad. Por dejarla de cero, puedo hacer una katana de hierro con ustedes. Si te coches. Este era otro gozo del monstruo pequeño. Era para otro monstruo limitado. No era para nada. La alma de la... ¿Qué tengo ahora mismo con la armadura que tengo? Capricho. Ni siquiera, no me da ninguna ventaja la armadura esta, ¿no? No nos da ninguna. Tienes lo justo para no tener una puto hierro. No, no, sí. Sí queda, pero si la cambias, no tendríamos ninguna ventaja. No me voy a cambiar ahora, no tengo suficiente. Y me vende... Oye, pues... Nada. Pero, lo que sí interesa, ¿a quién vende las pociones? ¿La abuela? No. No, no. O sea, la... Déjale patas a mi micrófono. ¿La abuela? ¿Ha costado la misión? Perdón. Ah, nutrientes. Entonces esta bacheta te demostraba la salud máxima. Pero es caro. Así que por ahora no. Vale. Me explica esto. Bien. Yo... Voy a ver. Voy a ver. Hay que comprarle hierbas a Cholón. Hierbas. A ver. Comprar a la caja. Hierbas. Todas las primeras. Wow. 30 hierbas por ahora estoy viendo. No sé si me puedo hacer las pociones que quiera cuando quiera por ahora. No sé si me puedo hacer las pociones que quiera cuando quiera por ahora. y ahora, combinar cosas con otras cosas al azar, en la calienta, nada. el lanzagritos no lo pasaría para algún apoyo, ¿no? esto es como la bolsa que te... ¿vamos a hacer otra entonces? si si, ¿el royal muddrop? si porque una racia en un barro no creo que... el luddrop era super fácil, lo único que cuando hacía la croqueta era un poco más chungo también está el gobul en el agua ah, el gobul era jodía, me parece, tío al final me voy a hacer el dobles 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 mola y yo me voy a tomar me iba a hacer hacha espada, pero como ya lo tengo con otro persona que estaba mirando una merusa con un puerro te voy a comer a tu sitio ah, en la parte de abajo es que la mesa es la mesa, lo que luego se puede hacer es gilipollas que era lo que me ha lavado de la mesa, hacer el zoom normal en la mesa que no recuerdo como era, pero... si, ah, bebé ¿cuál era? no, pero esto no es el que quería ¿dónde? no puedo levantarme no quiere levantarse el guante tiene que ser arriba o algo si, eh te has hecho las dobles de hueso si, claro te puedes hacer las de hierro pero las de hueso quitan más, pero tienen ciedra afilada ¿has creado tú la misión? si, no tengo pociones concretas pero esperate, ahora que lo pienso al motor he dejado las ciedras ya afiladas no, yo con tres, pero bueno, dejadme las danas en el momento tengo las ciedras afiladas las pociones, los cienes al punto todo es lento bueno, ahora... si, el chatter lo estamos dejando un poco porque no se escucha mucho ¿está alta la música? la música del juego pues parece que sí vaya, no la había de notar voy a bajar un poco supongo que los efectos del juego serán los que fastidian a ver si así si cámara, cámara escuchen con esas también tenía barrita ¿no? de energía con las velas si cuando, pero... no recuerdo como era creo que lo ibas llenando o algo así si, se va llenando y luego lo activas no, no recuerdo si tanto como eran las dobles por ahí digo que la cambiaron y estaba acostumbrada al dos y ahora no me acuerdo ni de uno ni de otro ¿estás picando? maldito ah, ¿sabes que se me ha olvidado? picos y tanto los he guardado en la caja sin que le da igual quedan los picos me he tomado las 2 raciones sin comentarme la madre de ella demasiado tarde es el ludros ¿no? que tenemos que buscar tenemos que ir a 7 probablemente o a 4 vamos a probar el fondo marino lleno de mierda el pantalón mola, es así con hiervecitas eh, no, no corras dicho, quiero probar la espada bajo el agua vamos una rapidez de luchar bajo el agua no cago en la pica no se apuntar con esto creo que pues aquí tampoco está estará estará en 7 o en 6 ves a 6 y ves a 7 o algo espero que tiene que estar de nuevo a ver vamos a seguir ¡Suscríbete al canal! Tengo que cambiar, porque estoy acostumbrado a que la cámara sea invertida. Que sea como al avión, la cámara, que cuando la das a la derecha, gire al contrario. ¿Qué es esto en opciones? Ya, pero tengo que cambiarlo. Estoy acostumbrado a que sea al revés, entonces gire la cámara al lado contrario siempre, al que menos no hace falta girarlo. Oye, pues no lo he visto, eh. Yo estoy random por ahí. En 9 no veo nada. ¿Estará en 2? Ah, pues posiblemente. Yo voy a 10 a coger cosas chetas. Pues eso de ahí está fuera del agua. ¿Cuál? Ah, en 8. Parecía. Aquí no había putos gatos, me quieren probar ningún mapa. Ah, no, espérate. ¿Aquí era lo de los huevos? Nada, nada, nada. ¿Está en 8? No. Es un nivel normalito. A mí se me rompen dos picos. No, supongo que sí. Ah, me voy a dar la vuelta hasta 2. Ah, está ahí. No sabía. Ah. No sabía mucho. Ah, no sabía. No sabía mucho, oye. No sabía mucho. Es un nivel normalito. No sabía mucho que van a picar. No sabía mucho mucho. No sabía mucho que van a picar. No sabía mucho que van a poder jugar. ¿Está ahí? Estoy mirando. No, que llovea. Aquí suelen estar las Raffian cuando están en este mapa. Pero ya. Aquí no están. Si he llegado yo hasta el 10. Ni puta idea. Ahí antes no está. ¿No? No, no, no. Aquí cambia la música. Hola, me está mirando. Lo has visto. El rey de la selva. Si me quedo quieto a lo mejor no me aloca con la boca. Espera. Mira, también. ¿Están marcados? Eh... No, no, no. Tengo que picar ahí todo pero aquí lo doy todo. ¿Está bien? Vale. ¿Está bien? ¿Está bien? Espera. No, 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 no... No, no, no. Espera. Yo creo que soy un niño de una fila de chaval. Joder. No es que la de huesos. Es que en una fila de mierda. Quizás más que en una fila de mierda. Yo no he tirado el agua. Chavos. Se me tirará el agua en alguien. he salido del agua oh, ha tutta fatto mermella la vola è fatta una patata di nuova cosa oddio, l'ha fatto la scuola mi deve mettere al agua in qualche momento la croqueta la croqueta la croqueta la croqueta tío, deja de esquivar mi ataque lo que voy a hacer es que responden gracias ese sitio me voy a acercar por acá pero ya voy a dejar algo drama si 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 Está yendo. Vamos. Vamos para allá. Ups. Está en la puerta. Joder, qué mierda. Ups. Joder, chNT... Fuego se haast un dolor. Sí, jejeje. Al final la송arrada. Da estábamos a ver la Month, Pinacola. Digamos. Tenemos que rotar la democracia abierta hasta que son incutadas. Sí, bueno, no creo que todo elましょう sigue. Por cierto, explico. ¡Ya! ¡Muchas espadas! ¡Tiene que tenerle la cola de nuevo! ¡Ups! No, no lo hemos terminado. ¡Está envenenado! ¡No había en el supercínatado! ¡No, no había enloquecido! ¡Muchas espadas! ¡No había enloquecido! ¡Está rebotando todo! ¡Está bien! ¡No está envenenado todavía! ¡Había que darle a esta de colado! ¡Esclaro que las chicas han hecho a menar! ¡Esclaro que las chicas han hecho a menar! No. ¿La viste? No, sí, sí, sí. ¿Pasabé la caja? Joder. ¡Papalo! Ya no, no sé si me subí un palo. Vale. No, no queda por mí. No, no queda por mí. ¡Diooo! ¡No! ¡No! No, no queda por la otra. Estoy tan cansado en el estilo de ver. ¡No! 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 Podría ser que ahora sí vaya al agua, ¿sabes? No he conseguido pasar del puto a fila amarillo, macho. ¡Pero no! ¡Está a la entrada! ¡Mola! 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 ¡Mana! 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 No, no lo hace, ¿lo ves? Mientras no se mete al agua... ¿Ves? ¿Ahora es cuando? No puedo ir a por la cola... Sabía que iba a atacar con la cola, pero la cámara decidió que mirar la pared nada más. Seguido. ¡Vuelo a la viola! ¡Vuelo a la viola! ¡Vuelo a la viola! No se me deja Vaya la cola Ahora, ¿cuándo? Ahora sí que es ¿No debe de tener ahora el rojo en infinito? No, creo que puede spamear Puede spamear el grata especial como si fuera gratis Te voy a recordar que en un juego tenía otra cilada O sea, otro con el grupo de trojo con la katana Después del trojo Es que podías spamear el especial como Por el trato que quisieras, a lo mejor es este Voy a intentar Le he gastado otra poción porque en el lugar El botón de rastar es mamá Por tener que darle al dedo a la pantalla Está en fin Va a cambiar Ahora se te va el agua Ahí está luego el poder rosa Voy a aprovechar para afilar Yo tengo afilado pero de otra Si, ya, es que son lo malo de las de hueso El afilado es una puta mierda La pelea bajo el agua, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es la vida que me ha quitado? Y no has tuneado por si acaso, ¿sabes? ¡Corre! ¡Joder, los putos pequeños! Voy a meterme con los pequeños que son los cabranos Si pudiera darles, claro No puedo darles a los putos siquiera aquí Está blanco, está en el remojo Es que no puedo darles a los putos Con la espada Espada escudo sí que más o menos podían darles a los putos ¿No? A la espada escudo ¡Fuera! 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 es que no le puedo darme ahí, voy a curar los pequeños pues no potions es que le pegó una opción por palmarla está cambiando, de hecho está cambiando y esta revista va girando la vida malo esta hostia es de una en una, pero de una en una otra hostia está en cinco que no lo he pintado, voy a pintarlo, no he dado cuenta que se le había ido la movida El miedo de oxígeno no puede ser más pequeño, ¿eh? Sí, el miedo de oxígeno es que el indicador de cuánto oxígeno te queda súper pequeño. Tira en la jeta. 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 No parece que estoy aquí. Tira en la relajeta. abajo de la boca. Si estoy aguantando la fila blanca no sé cómo. No sé si hay que ir a la fila blanca. Por eso le he quitado de la aresta. Por eso, la he quitado de la aresta. Por eso, la he quitado de la aresta. Ha llorado. La verdad. La verdad. Me ha morido. Pero me lo he ganado. Piensa en salirte del punto agua, cabrón. No le ha gustado eso. Uh, me he cambiado de zona sin querer. Es lo que pasa. No ha pasado nada. Vamos chino, chupa cámara. No puedo casar en tu pantalla. Ya sé. Ah, que está detrás nuestro. Si te cansas del todo bajo el agua. Quiero decir. Cuando hace la animación de A estoy muy cansado. Puto pequeño. Lo estaba viendo venir al cabrón. Deja con el piscajo he echado al pequeño. Ah, pa. Comerte. Y yo, joder. Mira que lo estaba mirando. Gatos, rescatarme bajo el agua. Guaj. No prometo nada. Vida. Más de la mitad. Vale. Si sale del puto agua no hay problema. Había otro camino por aquí para ir, ¿no? Por punto. Dios, me acaba de dar. Ocho. Este lo va camino sumado. Pensaba que había un camino oculto para salir de aquí, pero no lo encuentro. Estoy mareando. Yo voy a ir con la consuleta mientras tanto. Tengo que ver un poquito. Tengo que intentarlo. Voy para allá. Estoy junto a la otra cámara. Joder. ¿Está matado? No. Vete, vete. Si eso vete a dormir a la puta cama. Por si acaso sí, vete. No vamos a arreglarnos. No deberíamos estar haciendo estas cosas a estas alturas. O por lo menos los dos solos o algo así. Si fuéramos más. Hola, Juanpe. Mucho caro. Voy a recibir yo un rato. Cobra, tú por mí. Hola. ¿Veis bien? No sé qué es el enemigo. Está. No sé qué está. Está durmiendo. Pero ya es una bola. No es mi turno. Pero está durmiendo. Está estando. Es imposible el puto enanos. Es que me joden más los pequeños que el. O sea, este se le ve a los dos. Ya lo. ¿Lo ves? Puto hijo. Se esta llenando a 4 creo, asi con un poco de su te sale ya del c*** agua. Si va a 4 lo más seguro que si suele las amas. Ya, suele ser. El chat la verdad es que no estamos mirando mucho. El chat es que está demasiado lejos, muy pequeño. Y cambia estar fijando la vista cerca a estar fijando la vista lejos. Tengo que enfocar la vista. Y para cuando enfoco la vista me han comido. No se que me ha dado. No se que me ha dado. Si es que no quiero guardar el arma porque tardare mas. No es tan bien ahora que se ha ido. No lo juro. Corre chino, corre. Corre como un chino. Cuanto estas aquí ya. Si. Se me ha olvidado. Que pensaba que lo había esquivado. Había hecho con la lección como de esquivarlo pero no. Me lo había comido. De boca. De los pequeños aquí no hay nadie. Le estoy pegando, chaval, con una piedra. Joder, la tienes en super rojo sin afilar. La tienes en super rojo sin afilar. Estoy llegando a cuidarme. No he aguantado nada. El combo en tierras es Y, Y. O bueno, X, no se ya ni que botones para atacar. Es ataque normal, ataque normal. Luego el A, que es el otro ataque. Y luego otra vez repetir. Pues bajo el agua es una vez solo Y. Y entonces que hago así Y. Y luego me quedo así mirándole. Y no le ataco, ni esquivo, ni hago nada y me come. Porque cambia el combo que hay que hacer bajo el agua. ¿Se ha salido el agua por lo menos? Estas campeándole a ver si se sale, desgraciado. Mierda. ¿Te ha hecho lo de dormirte? No, este es el veneno. Ah, este es el veneno normal. Y. Corre a curarte, tú también. Estaba bien en cuanto, si salía del agua si estaba yo fuera. Bueno, a ver. Es que macho me va mierda el de armas Pues que quieres Si tenemos que haber farmeado yagis y pollices al principio Pero no lo hemos hecho Y eso todo muchos minerales Y a mi se me han olvidado los picos en mi casa Si pues no te quiero decir ¿Podrías dejarme pasar vegetarianos de mierda? Con el arco con este tío no te quiero decir No pensabria durar Pero un huevo Si tengo que estar algo cansado Si le he jodido la parte del cuello También es que ese es el único sitio al que he ido Prácticamente porque a la cola no se dejaba A ver, ¿estará? ¿Está cambiando a 5 el capullo? No, pero está ahí como para estará durmiendo así Curando ese tío, míralo A ver si te has ido y se ha puesto a curarse Se ha puesto a sobal A ver si está en cuanto me he intuido el cabrón He vuelto a hacer un combo Pero bueno, a ver si me he cobrado por ello Está mirando a la superficie Se va a salir O así se va a salir Menos mal Gracias a Diox Y ahora recordemos A ver si es la policereta Están tres Puedes ir directamente para allá Voy a sacar un poco del cuello del cuello del cuello Nierda, ha hecho el triple Tiene que ser Llega No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no o la armadura o algo, para resistir más. No sé. Voy a tomar un filete para nadar mejor. ¡Qué gustazo! He hecho con la katana, como no soy tan ágil como con las dobles o con la espada escudo. Es a lo que estoy acostumbrado. Me las como dobladas. Tío, me estáis cortando el paso otra vez, putos vegetalianos de mierda. Come hierbas, cabrales. Vale, a ver si está en cuatro. No. Pues estará durmiendo y por eso me sale. Pero si está durmiendo está en el agua. ¿Estás en siete? ¿Hay algo ahí? Voy a cinco, reza. Besa seis. Tírate para seis. Creo que este está en nueve o diez o en ocho. Si no está ahí vas a... Si no está en seis vas a ocho. Ocho yo que podría. Está aquí, está aquí, está aquí. Está en cinco. Sí. No, 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 no. Ya no, no, no. Sí, nada, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Justo un ningún. ¡Suscríbete! 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 ¡No la pierdo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡A mí no! ¿Querías llevar pa'l lado? Pues no, pa'arriba, pa'l comer de nada. ¿Quieres? Esto no quiere nada para abajo. Mira, estoy mirando totalmente hacia abajo. ¡Oh, cuánto más te hacen! ¡No, no, no! ¡Diez minutos! ¡Lo siento! ¡Eso está bien por tu padre, es que hay! ¡No! ¡Oh, Dios mío, tecadras! ¡Qué haces por el dinero! Nada, nada, nada un poquito. me voy a arriesgar. se han acabado que en 10 minutos. no podemos hacer otra cosa. me había acojonado porque sabes que como no se ve en la vida en la pantalla de arriba digo dios no veo mi vida creo que me ha matado y se ha visto una animación un poco extraña ya es que tengo la barra de vida en la barra de abajo tío. ya ya digo. se tarda en salir el cartel pero yo creía que me había comido total. me había acojonado. ni pintura ni nada. no se tarda en la barra de abajo tío. no se tarda en la barra de abajo tío. no se tarda en la barra de abajo tío. no se tarda en la barra de abajo tío. no se tarda en la barra de abajo tío. no se tarda en la barra de abajo tío. Bueno, los objetos como Picaito, eso sí Ah, bueno, ya, pero yo le corto al este No, para nada Ni dinero, aunque esta misión la creaste tú Sí, mejor para mí Pues guarda Yo guardo Madre mía No le podía quedar mucha vida, que es lo que jode Sí, pero no sé yo si os iba a dar tiempo Sí, nos iba a dar tiempo Estaba hecho ya La culpa es tuya, sin duda Sí, mira, la culpa te ha aceptado Yo no sé qué he cogido Yo con extracto de poder Puedo ver que mejor se hubiera cogido esto Pues nada, no creo que no hace tiempo a otra misión ya No, ya estaba haciendo Ya de coña Podría ver, si lo hubiéramos pensado bien Tenemos que haber cogido 10 hierbas cada uno también Y setas para hacer en el camino Eso siempre lo hacíamos en las chungas, de verdad Cogíamos pociones y setas y nos hacíamos las pociones también allí Y tenemos 20 pociones Me has fallado, Juan Pedro ¿Cuánto había taquitado? Bueno, yo pensaba que tenías todavía vida Lo que estaba jodido era yo No sé leer Ah, si hubiera puesto la opción Pero es que no sé ¿Dónde pollas está? Espera en pausa Además, si da igual Si... ¿Dónde están las opciones en este juego? Ah, en info Derecha Ok, hay dos pestañas Vale Ángulo de cámara tipo 4 Uh, perdón Ah, mira, se pueden invertir los ejes Que luego ya veré Como me gusta más Control, mira, rapida Esto es de algo ballesta Es que como es No es nada confuso el menú, ¿sabes? ¿Es el delizante, bro? Era el botón Ah, pero eso es lo que Cuando conectas la otra, gilipollez Pues con lo que hagan de nuestra Patada Esto es súper complejo Ya me lo tendría que mirar Tendría que mirar No, yo la verdad Se me apaño bien Se pueden echar pulsos Pero bueno No sirven de nada ¿Y qué? Son curiosos Pero son turbios Además, yo soy una mujer ¿Y qué? No ser sexista, Juan Pedro Nada, pues nada Vamos a cortar aquí Pero seguiremos Ya veremos Algún otro día podemos hacer esto Pero un poco más avanzados No Recién empezados Sin absolutamente nada Sin absolutamente nada Ay, por cierto Es que tengo Déjame al pueblo, por favor Gracias Si, podemos jugar Farmear un poquillo Sí, bueno, no sé Pero esto ya digo No tengo ahora mismo mucho tiempo Para poder jugar a este tipo de juegos De farmear como un desgraciado Así que por el momento ya Bueno, pues nada Vamos a cortar aquí Monster Hunter 3 Unlimited Ultimate Nunca me acuerdo De cuál es el subtítulo De este puto juego Es que ya hay United Y Freedom Y Freedom Y su puta calavera Pues eso Vale, venga Nos vemos aquí Nos vemos la próxima semana O en el siguiente live stream Hasta luego Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!